Hola, buenas queridos suscriptores y bienvenidos a Town of Salem He grabado este vídeo con Vegetta y con Willy, creo que es un juego súper divertidísimo, sobre todo para jugar con amigos Dejaré el juego en el primer enlace de la descripción por si queréis jugar a él Dicho esto, voy a explicar un poquito de qué va esto, porque como es nuevo, muchos no tendréis ni idea de qué hay que hacer en este juego, ¿vale? Lo vais a estar viendo y vais a decir, no me entero de nada, pues muy simple Somos un pueblo, ¿vale? Somos, sí, somos los habitantes de un pueblo Y cada habitante tiene un rol distinto Pero en el pueblo están los habitantes normales, los ciudadanos normales, que son buenos Y unos, unos pocos, son los asesinos, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer? Si te toca asesino, lo que tienes que hacer es matar a los buenos Matar al resto del pueblo para que los asesinos ganen Y si te toca el pueblo, lo que tienes que hacer es intentar pillar a los asesinos para que nos maten y ganéis vosotros Básicamente es así el juego, ¿vale? Aquí me ha tocado el rol de psíquico, porque luego cada personaje tiene un rol distinto, ¿vale? Hay uno que tiene pociones y puede matar a la gente o salvarla Hay otro que es el sheriff, hay otro que puede encarcelar a la gente Tienen muchos roles distintos En mi caso, en el gameplay, soy un psíquico, ¿vale? Diréis, un psíquico, Fargan, sí Mi poder, básicamente, es que por las noches me vienen visiones, ¿no? Me vienen visiones, pero vais a ver que soy el peor psíquico de la historia Porque me vienen visiones muy confusas, ¿vale? Me vienen visiones y me dicen, este y este pueden ser malos Este y este son buenos Y yo tengo que ir descartando e intentar convencer al resto del pueblo Para decirles, básicamente, si ese es bueno o es malo Solo que soy un psíquico de mierda De hecho, por favor, os dejo con el gameplay y lo veréis lo que sucede A ver, vamos a ponernos un buen nombre Yo tengo el mío Yo también Con este nombre nadie va a matarme Fargan el bueno no puede morir porque soy el bueno Willy, ¿quién eres tú, por curiosidad? ¿No serás Pepito Piscina? Soy muy... Sí, soy muy de... Pepito Uy, 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 ¿quién eres tú? Soy el asesino Uy, 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 oye, me han tocado un rol que nunca me había tocado anteriormente ¿Ah, sí? A mí también, a mí también Y de hecho, bastante curioso Vaya, vaya, vaya ¿Es que estás pagollón? Sí, sí, sí Buenos días, pueblo, hay que saludar Bueno, yo no saludo, paso del tema Hay uno que se llama Tengo Liendres Uy, vaya Ok, ok, noche 1 A ver De momento... ¿He sido llevado a la cárcel? ¿Pero quién me ha ido a la cárcel? Pues no lo sé Vale, pues nada más comenzar, estoy en la cárcel No puedo terminar esa noche Eso es que no se fían mucho de ti, Paco Jones Pues debe ser que no Una edición está en la cárcel A mí me duele un poco, me duele un poco la cabeza a mí Creo que presiento algo, ¿eh? Uy, Fargan, ¿no serás tú adivino? Uy, puede ser Uy Pitingo ha muerto He tenido una revelación que me han dicho que son todos los malos del juego Me llaman el adivino ¿Os leo el futuro? Tus canciones te llevarán a la tumba ¿Os leo el futuro? Vais a morir todos O sea que Fargan es el... ¿Votamos a Fargan? Yo soy, yo soy el que todo lo sabe Recibe una revelación cada noche Fargan es el psíquico Ay, me ha pillado Así que yo me... Voy a callarme y solo voy a ver qué es lo que sucede O sea que sé todo A no ser que alguien te mate Igualmente puedo hablar con los muertos Oh ¿Quién has solo un cómodo? Si estás muerto no puedas hablar con los muertos O sea que Pitingo te puede decir quién es el malo No Bueno, sí Y aparte... No, es que yo ya sé qué son los malos He tenido la revelación por la noche Pues votalos, ¿quiénes son? Eh, no, porque entonces yo tengo una ventaja extraordinaria Vaya, parece que me están matando muchos, ¿no? ¿Por qué? Igual, igual te mata Yo creo que es Pepito Piscina Yo creo que igual, ¿eh? Solo es Pepito Piscina, ¿eh? Esto no soy yo, ¿eh? Que lo sepáis, inútiles ¿No eres tú? ¿Cuál es tu defensa, Pepito Piscina? Que no, que soy yo No me matéis, por favor No es defensa, ¿no? No tiene defensa Quiere morir del tirón No, esto no soy yo, ¿eh? De verdad Bueno, bueno Yo, tomatoso, lo veo esto, ¿eh? Le doy a inocente Culpable Culpable No, no, inocente, inocente ¿Inocente? Yo creo que es inocente Pues venga Dice que es del Opus ¿Cómo que es del Opus? No sé, su defensa ¿Quién es mi link con Pantic? ¿Pantic? Eh... No serás tú, Willy ¿Quién eres tú? A ver, lee los nombres ¿Quién voy a ser yo? Tengo liendres Tengo liendres Willy es Paco Jones Willy es Paco Jones Willy es Paco Jones Pues pega, Pepito Piscina Pues pago Jones Pues pago Jones Nada, todos, empate Empate Bueno, pero no pasa nada Si no lo tenemos claro Mejor eso que nada Vale, entonces ¿Quiénes son los malos? No sé Necesito tener otra revelación Por la noche A ver Necesito... Necesito... Ah, me duele la cabeza Está viniendo Está viniendo Tienes mi habilidad al azar Igual mato a alguien O igual no Uy, me viene la... A ver, Fargan Me viene la revelación Si, si queréis Os lo digo ¿Vale? Pero a ver También te digo Que no me acuerdo Ni de tres de los nombres Que me han dicho Pero bueno Vale Se viene la revelación Se viene Se viene Vale Tómate La noche está tomando Vale Sé lo que son buenos Vale ¿Los Android Te da malo o bueno? Las Liendres es bueno Y Pepito Piscina Es bueno Solo puedo decir eso En mis revelaciones Vale Entonces Paco Jones Puede ser malo ¿No? Juan, Juan Yo no controlo todo Y me dicen que Fargan Tiene poderes Uy Tengo poderes Los tengo Los tengo Vale Estoy usando mi propio criterio Sí Sí Ojo Vale Entonces ¿A quién? ¿A qué ir a votar a alguien o no? Pepito Piscina Y tengo Liendres Son buenos, ¿no? Fargan, dime ¿Quién es malo? Que lo ejecuto Vale ¿Eh? Malo es Eh Pepito Piscina No, no, no Papito Chulo Será malo Entonces Que yo soy Papito Chulo Pues Paco Jones Que yo soy Paco Jones Es que no me acuerdo No me acuerdo Los que me han dicho Que eran malos Pero Eh, Vegetta Mata a Papito Chulo Tengo Liendres Y Pepito Piscina Solo sé que son buenos Madre mía Vale, a ver A Milinko Pantic Vamos a matarle Porque Milinko Pantic Pero no A ver, Fargan Que tengo una lógica Paco Jones Mira, Paco Jones Dice yo soy Pero tú con Willy Ana, tira por ahí Vale Yo sé que el Willy Es culpable Pues Paco Jones Venga, pa abajo Que no Yo diría que Papito Chulo Venga, güey Venga, Paco Jones Vale, hacemos una cosa Milinko Milinko Pantic De verdad No me matéis Porque lo vais a arrepentir Vale Pa cojones al suelo Pongo Pa cojones Pa cojones Los míos Pues ala Ha muerto No, que no Necesitáis cuatro votos Inútiles Votad a Milinko Que no votamos a Milinko Pues le está votando La gente Pero bueno Vamos a ver Aquí la gente Nos mata No se filan ¿Por qué Fargan? ¿Te preocupa eso? No se filan De mis poderes Fargan, ¿por qué te preocupa eso? Disculpame un momento Porque yo tengo poderes Fargan es el psíquico Hay que proteger a Fargan Para que nos diga ¿Quiénes son los malos? Claro, yo os digo Mis revelaciones por la noche ¿Vale? Me duele la cabeza otra vez Cuidado Me está viniendo Me está viniendo Y es que me estoy cagando ¿Por qué quieres matarme a mí? ¿Por qué estás tan interesado en matarme? ¿Eh? ¿Papito chulo? ¿Papito chulo? Pa mí pipirulo Vale A ver Fargan ¡Uy! Ya sé quién son los malvados Vale ¿Quiénes son? Dilo Milinko Ha muerto Pues ese era malvado Pues Milinko Antes Era malvado Vale Y los Android también Es decir ¿Pero vamos a ver Es tonto el Potion Master Que lo ha matado? ¿Pero por qué? ¿Cómo lo ha matado? Si era malo Fargan ¿Cómo lo ha matado Su propio compañero? Pues me ponían que eran malvados Me ponían que eran malvados Aquí ¿Eh? Vale Pues yo lo que quería Si era el Sheriff ¿Qué dices Fargan? Milinko Panty Que era el Sheriff Pues mis revelaciones me llegan mal Es por la cobertura Entonces No sé No sé tío Es lo que me pone aquí Cada noche A ver Solo que hay un El cómel líder está muerto Está en el cementerio Ha muerto el Sheriff Sí Sí Vale Fargan es malo Pero que soy Soy psicomantic Soy psicomantic Digo psicomantic Soy psicomantic Soy psicomantic Se está inventando las revelaciones Mira Que me lo dice Fargan Matamos a Paco Jones Venga Paco Jones que vaya afuera Paco Jones soy yo que soy bueno Soy buenísimo Paco Jones tú eres malo seguro No 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 Tío Mis revelaciones me llegan mal ¿Por qué me llegan mal las revelaciones entonces? Porque creo que hay otro psíquico Que está interfiriendo Sí Apagad los móviles Por favor Porque si no Si no no me llegan bien las revelaciones Fargan a Paco Jones Vale Por favor Ahí está Yo soy Paco Jones Pepito Botala Pepito Bueno Paco 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 vas a morder el polvo ya de una vez Que te has liberado ya muchas veces Que soy el doctor Que vas a hacer el médico Pero que no mientas Que no hay doctores en el pueblo Que sí Que lo pone ahí a la izquierda Pero que dices A la izquierda no pone nada Lo matamos Pero si a la izquierda no puede caer ningún doctor Pincha en town Inútil Y nos insulta Pero bueno Culpable Culpable de toda la vida William eres culpable Bueno 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 Como salga vivo Os voy a linchar en todas Si eres el doctor Supuestamente no puedes Te voy a coser al revés La colación para adentro Va a dejar un Tiene de los huevos para adentro Pero bueno Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver No sorprendiga No sorprendiga de qué Paco Jones otra vez Vótale Fargan Paco Jones Quedó que no quedó Vale 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 El Paco tiene que pillar Vale Votala tengo liendres Guapapito chulo No no es Paco Jones Espérate Vegetta ¿Tú qué eras? ¿Has dicho? Yo no he dicho que soy Es el Vegetta Que es que es el Vegetta Yo lo sé todo La verdad Pero bueno Aunque ya habéis visto Que fallo un poco Algunas cosas Hoy hay luna llena Esta noche Muy bien Perfecto Bueno Que me han matado Me viene una revelación Me viene una revelación Cuidado Que la Fargan es el asesino La estoy sintiendo Que no soy el asesino Que si Que la estoy sintiendo La estoy sintiendo La está sintiendo En el pecho En el pecho Te voy a contar la partida Se viene Se viene Se viene Os digo Es una revelación Viste que papito chulo O pepito piscina Es bueno Vale Papito chulo O pepito piscina Es bueno Y yo soy papito chulo Y soy más bueno Que el pan Esa es mi revelación Vale Pues pepito piscina Es malo Perfecto Pues pepito piscina ¿Sabéis lo que ha pasado? Alguien fue a matarme Pero yo ya estaba en la cárcel Y además El carcelero Me ha matado O sea Me ha estado Si me han intentado Asesinar dos veces Retrasados No es cierto Tío De verdad Uy Pero eso no puede Seleccionar otra cosa No porque eso nos pone Porque ha matado El carcelero Nos pone porque Ha matado Ah vale 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 A ver Entonces pepito piscina Cae ¿No? Si Uno de O papito piscina O pepito Bueno ya me estoy confundiendo Vale voy a decir una cosa Soy yo el asesino ¿Eh? Soy yo El asesino Matadme por favor Que giro de los acontecimientos ¿Verdad? Que pasa Estas intentando Estas intentando engañarnos Fargan ¿Tú a la izquierda ves Quienes son los Cuando hablan los muertos? No La verdad es que no Es que ya te digo Que tengo el radar psíquico Un poco Tú eres el psíquico Te está inventando todo Que no Que soy el psíquico Pero que soy el psíquico Pero que es que Esto no me dice exactamente Las visiones son Willy ya sabes Son como No porque parece que el psíquico Puede hablar con los muertos Vale Pepito piscina Ah no Ah no no es mentira No Te lo has acabado de inventar eso El psíquico A mi me llegan revelaciones Willy Pero pueden ser No me lo dice exactamente O sea Me dice Uno de estos dos Es bueno Uno de estos dos Es malo ¿Sabes? Ya 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 Y yo Con mi poder psíquico Tengo que intentar Descifrar Papito chulo Y Pepito piscina Que me matéis Si hay narices No Vaya Pero porque no te matan Si ha dicho que es el asesino Pero porque lo está haciendo aposta Vegetta Lo está haciendo aposta Para que se crean que es mentira Lo tiene muy bien calculado todo No Porque Igual estoy queriendo Que me maten Por un motivo Oh A ver si narices Estamos convencidos De que Fargan no Me han llevado a la cárcel Me viene Estoy viendo a los muertos Me viene una revelación Me viene una revelación No puedo escribir ¿No? Que me viene una revelación Vale Como he sido llevado a la cárcel Quiero que me maten Vale Pero porque quiere Se viene Se viene Es una revelación Viste que Papito chulo Pepito piscina O Tengo liendres Es malvado Vale Esa era la mejor revelación Es una revelación Uno de esos tres es malvado Que inteligente Que gran poder tiene Si Vegetta quiere morir A ver si Vegetta quiere morir A lo mejor no es Si Vegetta quiere morir Yo creo que es Tengo liendres Fargan O eso o eres tú Tengo liendres Que yo no soy Es que Tengo liendres Fargan Tengo liendres Yo creo que va a ser O Papito O Papito Pepito piscina Vegetta Tú no seas malo Que no Porque yo creo que tiene Una casa más bonita Que el resto Quiero que me matéis Porque se ha comprado Como se ha cargado Al médico Ha preferido no matar Para pasar desapercibido Yo tengo visiones Nocturnas Las que tengo ahí colgadas Si Y no Comienza la votación Comienza Papito chulo Venga Papito chulo ¿Cuál es tu defensa? Papito Me quería morir Seguro que Vegetta es algo De que puede revivir De cementerio O algo así ¿Puede revivir De cementerio? No Pero Vegetta Igual puede matar A cualquiera Que le haya votado Su muerte ¿Qué dices? Si Si me convierto En Jester Uy ¿Hay Jester? Si no hay Jester Pues si que lo hay Porque el ejecutor Si consigue que maten A su objetivo Que mi objetivo era Willy ¿Vale? Me transformo en Jester Y al ser Jester Y al ser Jester Mi objetivo es que me maten Para yo matar Parece que te ha salido por la culata el tiro ¿No? Bueno, me lo sigo vivo Tampoco tan malo Pefito piscina Pero en realidad ¿Tú eres malo o no eres malo? No, yo soy intermedio Soy neutral Pues nada, Pepito Parece una pasarela de moda Oye, que falda más bonita Lleva esta chica De verdad ¿Pero esto qué es? Confecciones edad media Se llama la tienda Oye, pues es el Jailor Esto significa entonces que tengo Liedres es el malo No, Fargan es el malo Muere como un hombre Que Fargan no es el malo Si Fargan es el bueno Se llama Fargan el bueno Es una mujer Fargan Yo soy bueno Fargan, ¿Cómo va a morir como un hombre? Esa es una mujer Pues se muera como un hombre Ponerle un pene a esa señora Pues Matar a Tengoliedres o a Fargan No sé Pero que yo Que yo soy el bueno Que era el Jailor A ver, yo la verdad es que mis Mis visiones Son un poco confusas No te voy a engañar Me está haciendo un lio A tomar por saco, Pepito Piscina A la piscina Pero bueno o no malo Dices el Jailor, ¿eh? Vamos a verlo Vamos a verlo Vale, si no es Tengol Tengo Liedres Libres, iba a decir Pepito Papito y Pepito Echan de menos a Pipito Menos mal que ha muerto La verdad ¿Por qué? Menos mal Menos mal Menos mal que ha muerto Vale Cuidao Me vienen cosas Noche 6 Noche 6 Ya es una llena ¡Ah! Lo noto Noto la revelación Podría ser un poco más concreta Las revelaciones También os lo digo Porque tengo un lio De revelaciones Dices que si tomas leche de milta Tienes mejor Por las noches Si la bebes de la botella Sí Que es del toro Directamente Es un base original Pero cuidado con los pelillos Esta noche Hay luna llena Tener cuidado Las revelaciones Me vienen más certeras Cuando hay luna llena También lo digo He fallecido El pueblo tiene a muchas personas malvadas ¿Por qué ha muerto papicho chulo? Mi revelación ha sido El pueblo tiene a muchas personas malvadas Y no encuentra a nadie bueno Me ha dicho ¿Por qué sois todos malos? Encontramos un testamento Para mí tu aliento Ese es mi testamento Apocalipsis Minecraft Minecraft El rol de papito chulo era Jester Vale, pues aquí está claro Quien es el asesino Ya ¿Sabía yo que tengo? Es que tengo liendres Desde un principio Estaba claro ¿Por qué lo has dejado con vida? No entiendo Fargan Porque mis revelaciones Son una mierda Es que no me entero de nada Vale Y no le puedes matar, ¿no? ¿Cómo? Como no le mate Yo que sé A palos Por la noche No sé Como lo voy a matar Muy buena Fargan Puedes inspirar la ejecución Me tiro un pelo Me tiro un pelo Y te lo lanzas Así de malo soy Májajajajaja Lo malo es Mátalo Fargan Por lo que más quieras Hijo Madre mía Te atormentaré Por las noches Técnicamente Si sobrevives otra noche más Has ganado, ¿no? Creo que sí Yo creo que sí Pues ahora estamos aquí Hay un conflicto Porque él me vota a mí Y yo le voto a él ¿No? Hasta dos votos no se puede Pero él tiene la opción De matarte con una poción Claro A no ser que el ejecutor Por la noche Pueda matar a alguien Está muerto Vegetta Está muerto, chico Es verdad Pero tú eres Jester Tú puedes venir por la noche ¿No, Vegetta? Yo se suponía que sí Pero parece ser que no ¿Eres Jester? Por favor, pues Vegetta Te necesito más que nunca ahora Ven por la noche carajo Ahora me dice Que soy ejecutor otra vez Me viene, me viene Una revelación Otra vez Que pesado Fargan, que ya sabemos quién es Bueno, es que ya está bastante claro Y entonces ahora ¿Qué se supone que pasa? ¿Y te dice quién es o todavía no? Voy a morir Pero con un champion ¿Verdad? Esta noche Esta noche no me salva Ni Rita la cantadora Haciendo con un nuevo disco Ya he muerto Ya está Bueno, Fargan El pueblo es muy pequeño Para poder encontrar a un malhechor Vaya Vaya Tu misión es Fargan Te lleva a la tumba, hijo Es curioso Es curioso Que el que tenía las liendres Es el único que ha sobrevivido En el pueblo Le maté porque era mío Porque ese hombre está vivo todavía Le maté porque era mío Bueno Pues ha ganado los joven O sea que hemos perdido nosotros En realidad Pero bueno Fargan GG GG He tenido muchas visiones contradictorias La verdad Tengo que mejorar Tengo que ir a las clases de psíquicos Más a menudo Es que me salta he hecho pellas Unos cuantos días Y ha pasado factura Pues nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Y queréis más Reventad el botón de like Y nos vemos en el siguiente Adiós Adiós